En el municipio de Arauca se cumplió con la capacitación para los cuerpos de bomberos de los diferentes municipios del departamento de Arauca por parte del Ministerio del Interior. Los temas de la capacitación fue equidad de género y el maltrato contra la mujer. Es un programa que se viene liderando desde el mismo Ministerio del Interior, en cabeza de nuestro capitán y jefe Charles Benavides, desde la Dirección Nacional de Bomberos Colombia. El programa consiste en la equidad de género y maltrato contra la mujer, la discriminación y la masculinidad también dentro de los cuerpos de bomberos y la cultura de paz. En el momento se viene adelantando porque en el país se tenía como estigmatizada la mujer que no podía ser parte de bomberos de ninguna institución, porque únicamente eran actividades de hombres. Entonces se ha venido cambiando esa mentalidad y estos programas lo que están ayudando es vincular que hayan más mujeres en los cuerpos de bomberos del país y también del departamento de Arauca. El delegado departamental de los cuerpos de bomberos, José Antonio Amado, invitó a todos los bomberos de esta región del país a participar de esta capacitación. A ver, en el momento pues yo como delegado departamental había hecho la invitación a todos los siete municipios como tal, hay representación de seis cuerpos de bomberos del departamento. El único ausente en el día de hoy es el municipio de Puerto Rondón por cuestiones de logística. No hubo el apoyo necesario por parte del señor alcalde, entonces es preocupante la situación también. También dio a conocer que desde el orden nacional se viene trabajando en el fortalecimiento de los diferentes cuerpos de bomberos de Arauca. A ver, pues se viene trabajando desde el mismo gobierno nacional y la dirección, es en el fortalecimiento a las grandes necesidades que no solo tenemos los del departamento de Arauca, sino de todo el país. En el momento se ha cambiado un poquito la temática en cuanto al fortalecimiento, porque anteriormente, en los años anteriores, pues no era como muy equitativo el recurso que se daba de orden nacional para los bomberos. Entonces se ha logrado desde el año 2020 hacia adelante, pues darle un recurso a cada departamento. Lo que buscamos es a cada departamento que tenga su recurso. Y nosotros como, como encabeza como delegado y coordinador ejecutivo de bomberos del departamento, coordinador también porque existe un coordinador aparte del delegado. Los bomberos del departamento de Arauca se reúnen para realizar un plan de inversión para las necesidades de cada cuerpo de bomberos de esta región del país. Con los demás comandantes de las otras instituciones, pues nos reunimos y hacemos un plan de inversión sobre el monto que nos asignan para cada departamento en cuanto a las necesidades que tenemos nosotros en el momento. Carecemos de muchas necesidades. No tenemos estaciones en los bomberos del departamento propias que digan estas estaciones del cuerpo de bomberos, ¿cierto? Entonces estamos trabajando también en eso por parte de la Dirección Nacional de Bomberos. Hay un proyecto para iniciar este año al menos con 20 estaciones de bomberos en el país, pero somos 30 y algo de departamentos. Y mil y algo de municipios que también, aunque todos no tienen cuerpos de bomberos, que es lo otro que también se está liderando desde allá, porque obligatoriamente los municipios deben de contar con cuerpos de bomberos. sean oficiales o sean voluntarios. El único municipio del departamento de Arauca que no participó en esta capacitación fueron los de Puerto Rondón por temas logísticos.